Hola mis amores, espero se encuentren muy muy bien. El día de hoy practicaremos el vocabulario aprendido en nuestras clases. Será muy divertido. ¿Están preparados? Muy bien mis amores, vamos a escuchar con mucha atención. Vocabulary notions. On, on, encima de, under, under, debajo de, repite after me. On, on, under, under, up, up, subir, down, down, bajar, repite. Up, up, down, down, inside, inside, dentro de, outside, outside, fuera de. Repeat after me. Inside, inside, outside, outside, close, close, cerca. Far, 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 lejos, repeat after me. Close, 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 far, far. allemaal Big, thick, thick. Big, thick. Huge, thin, 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 Julio. tall, tall, alto, short, short, bajo. Repeat after me. Tall, tall, short, 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 left, 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 izquierda, right, right, derecha. Repeat after me, left, right, vocabulario de weather. Sonny, soleado. Repeat after me, sunny, rainy, rainy. Sonny, lluvioso. Repeat after me. Rainy, rainy. Cloudy, cloudy. Nublado. Repeat after me. Cloudy, cloudy. Windy, windy. Ventoso. Repeat after me. Windy, windy. Vocabulario de astros. Earth. 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 Tierra. Repeat after me. Earth. Earth. Moon. 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 Luna. Repeat after me. Moon. 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 Star. Star. Estrella. Repeat after me. Star. Star. Sun. 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 Sol. Repeat after me. Sun. Sun. Thank you, kids. Lo están haciendo muy, muy bien. Recuerden seguir practicando vocabulario en casita. Espero les haya gustado el video. Bye, bye. See you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.